Si tu conocimiento de inglés es básico, muy mínimo, y te cuesta mucho trabajo entender y poderte comunicar, has llegado a la clase correcta, ya que en esta clase nos sentaremos en las 500 palabras más utilizadas de la lengua inglesa. Es decir, son palabras tan importantes que te permitirán mejorar tu comprensión de listening y también tu comunicación cuando hablas. Speaking. Está comprobado que un nativo en promedio para comunicarse solo hace uso de 500 palabras que utiliza en conversaciones de día a día. Es por ello que centrarse en esas palabras más usadas es una excelente estrategia para mejorar tus dos habilidades, tanto de Speaking como Listening. En este primer tutorial solo vamos a abordar las primeras 100 en las que te compartiré algunas estrategias para que unas sonidos vocálicos y consonánticos junto con la transcripción fonética para que sea más sencillo para ti pronunciarlas. Cada palabra que veamos en esta clase va a ser abordada de la siguiente manera. Aquí vas a tener la numeración de esta palabra de acuerdo a qué tan común es dentro del inglés. Aquí vas a poder contar con la traducción de esa palabra y esta es la transcripción fonética. ¿Qué es la transcripción fonética? Es la que aparece en los diccionarios, ya sea de Oxford, Cambridge, no sé. Cualquier diccionario que utilices va a estar utilizando estos símbolos fonéticos y que es importante que te familiarices con ellos. También vamos a estar trabajando con un enunciado o una frase donde contextualicemos o utilicemos esta palabra que estamos viendo. Aquí te voy a dejar también la transcripción fonética de ese ejemplo en la que quiero que te centres va a ser en esta, que es la transcripción fonética que utiliza símbolos fonéticos reales. En sus comentarios ustedes me han pedido que les ayude yo también con una transcripción fonética utilizando símbolos del español o letras del español. Sin embargo, yo la voy a poner porque así ustedes me lo sugieren, pero esto no coincide literalmente. Los sonidos que tenemos en español no coinciden con los que tenemos en inglés. Pero bueno, por supuesto que también vas a tener la traducción del enunciado o de la frase. Repeat after me. You're the best. You're the best. You're the best. Next. Eh. Eh. Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? In. In. I live in an apartment. I live in an apartment. I live in an apartment. Este, a diferencia del anterior, que también significa un, uno o una, lo vamos a utilizar cuando la siguiente palabra inicie con un sonido vocálico, como está aquí. Por eso es que aquí utilizamos en. Si fuera una consonante con la que inicia la otra palabra, entonces solamente decimos a. Esta es la diferencia entre el anterior y este. Next. End. End. Boys and girls. Boys and girls. Boys and girls. Boys and girls. Two. Two. La mayoría de las veces el verbo tubi lo vas a encontrar contraído. Ok, con el sujeto de esta manera, she's, en lugar de she's, she's, al igual que el siguiente ejemplo, am, am, I am ready, I am ready, I am ready. Igual, este lo puedes encontrar contraído de la siguiente manera, y cuando se contrae, solamente se pronuncia am, I am ready. Ok, I am ready. Are, are, we are friends. Friends, we are friends. We are friends. Of, of. She died of cancer. She died of cancer. She died of cancer. In. See you in 20 minutes. See you in 20 minutes. See you in 20 minutes. Next. He. 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 He is my dad. He is my dad. He is my dad. His. 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 His name is Steve. 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 Her, her. Her name is Linda. Her name is Linda. Her name is Linda. It, it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. On On The keys are on the desk The keys are on the desk The keys are on the desk You You How are you? How are you? How are you? Your Your What's your name? What's your name? What's your name? This 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 is for you This is for you This is for you That 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 is my car That is my car With With Come with me Come with me Come with me Come with me For For It's for your own good It's for your own good It's for your own good As 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 soon as possible As soon as possible As soon as possible Be 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 patient Be Patient Be Patient Patient They 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 are my neighbors They are my neighbors They are my neighbors One One you're number one you're number one have have I have to go I have to go I have to go I have to go from from where are you from where are you from where are you from or or what do you prefer tea or coffee what do you prefer tea or coffee what do you prefer tea or coffee bye bye I got here by bus I got here by bus I got here by bus do do what are you doing what are you doing what are you doing algo que te recomiendo aquí amigo es lo siguiente normalmente cuando tengas una palabra que termina con una consonante y después de esta consonante tengas otra vocal lo que tienes que hacer para mejorar tu fluidez es juntar estos sonidos como si fuera esto como si fuera solamente una palabra de la siguiente manera what are what are pronúncialo de esta manera así lo hacen los nativos porque si lo quieres hacer como yo lo hacía al inicio es por eso que nos cuesta mucho ser fluido en inglés tenemos que hacer esta unión de sonidos consonánticos con las vocales normalmente siempre de que esté un ejemplo como el que te acabo de dar pronúncialo como si fuera una sola palabra what are you doing hot hot it's very hot it's very hot it's very hot can can what I can 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 I come in can can I come in can I come in can I movie can can what what do you say what do you say some some I need some sugar I need some sugar I need some sugar much much I don't have much time I don't have much time I don't have much time there there stay there stay there out out get out of here get out of here get out of here other the other one the other one the other one was was it was very late it was very late were were they were friends they were friends they were friends all 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 my friends agree all my friends agree when 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 are you going when are you going up up it's time to get up it's time to get up Seth Seth she said she would come she said she would come she said she would come which 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 is mine which is mine which is mine which is mine time time what time is it what time is it what time is it what time is it get 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 me a soda please yes 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 of course yes of course yes of course yes of course will well I will be at home 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 am Steuer niveaus yeah of course way 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 but either way but either way but either way but either way the the way many 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 I don't have many friends I don't have many friends I don't Let me finish this, then I'll go. My My name is Hector. Who, who, who did this, who did this, who did this, where, where, where do you live, where do you live, about, about, I'm worried about David, I'm worried about David. Make Make She'll make some coffee. She'll make some coffee. Like. Would you like anything else? Would you like anything else? Would you like anything else? Este sonido, amigos, que se representa con este símbolo fonético, se produce sacando la punta de nuestra lengua y poniéndola en medio de nuestros dientes. Entonces ahí pronunciamos anything, anything. Would you like anything else? So. So. The house is so beautiful. The house is so beautiful. The house is so beautiful. People. 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 People like to feel important. People like to feel important. People like to feel important. Take. Take. you should take an aspirin you should take an aspirin you should take an aspirin just just I'll just finish this then we can go I'll just finish this then we can go see see you later see you later see you later aquí igual lo mismo te comparto lo siguiente la de, te he comentado los nativos cuando la pronuncian rápido de manera natural la pronuncian así, see you later, si tú dices later es correcto, te van a entender, pero cuando en lugar de decir la T dices la R, aquí later, vas a ver que te va a dar mucho mayor fluidez, te voy compartiendo estos tips y como te habrás dado cuenta voy haciendo esa unión de sonidos consonánticos con vocálicos, los junto como si fueran una sola palabra, que es el objetivo de esta clase, familiarizarte con las palabras más comunes del inglés y también mejorar tu fluidez cuando las utilices, come, come, are you coming with me, are you coming with me, long, long, she has long hair, she has long hair, she has long hair, she has long hair, could, could, could you lend me some money, could you lend me some money, could you lend me some money, now, now, I have to finish this now, look, 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 look at me, look at me, look at me, look at me, more, more, I need more time, then, 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 aquí significa que, pero solamente va a significar que cuando hacemos comparaciones, ok, no lo vayas a utilizar en otro contexto, es solamente cuando hacemos comparaciones, it's more than a thought, 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 these, these, whose toys are these, whose toys are these, whose toys are these, want, want, what do you want what do you want first first you're the first you're the first also also I'm cold and I'm also hungry I'm cold and I'm also hungry no no she bought a new car she bought a new car she bought a new car because 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 I did it because Paul told me to I did it because Paul told me to they they have a nice day have a nice day use use could I use your computer could I use your computer could I use your computer man man the man in the green jacket is my dad the man in the green jacket is my dad find find I can't find my kiss I can't find my kiss thing thing all the things she said all the things she said all the things she said well well I need a well-paid job I need a well-paid job I need a well-paid job only only you only have one chance you only have one chance you only have one chance over over time is over time is over time is over call 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 an ambulance call an ambulance call an ambulance call an ambulance want a glass of water do you want a glass of water may 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 I come in may I come in down down don't look down don't look down side side write your name on both sides write your name on both sides write your name on both sides been been how had you been how have you been how have you been any any is there any problem is there any problem sound sound that sounds great that sounds great no 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 problem no problem no problem no no I don't know I don't know algo que te comparto ahora en esta diapositiva es lo siguiente el esta expresión cuando los nativos este la dicen también de manera natural se escucha como si dijeran en español esto I don't know I don't know ok no dicen I don't know ok así es como es quisiéramos que la pronunciaran pero en realidad se escucha I don't know ok es muy común esta esta expresión así es que puedes aprendértela de esta manera old old how old are you how old are you how old are you what where do you live where do you live where do you live where do you live back back Y bien amigos, esta ha sido la primera clase que aborda las primeras 100 palabras más usadas en inglés que te permitirán mejorar tu listening y tu speaking. Lo quise hacer de esta manera para no saturar en una sola sesión tu cerebro. En la siguiente clase vamos a abordar de la 100 a la 200. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto lo puedes hacer en la sección de comentarios. No te olvides tampoco compartir esta clase, darme un like y por supuesto suscribirte a mi canal. Te dejo aquí al final de pantalla las listas de reproducción de los cursos completos que estoy subiendo, tanto de pronunciación como de inglés básico desde cero. También voy a hacer una lista de reproducción que incluya únicamente estas 5 clases de las 500 palabras más comunes en inglés que tienes que aprenderte. Recuerda, un nativo en realidad no utiliza todas las palabras, ni nosotros en español utilizamos todas las palabras que existen de la lengua inglesa. Si te pones a ver en tu hogar, en la calle, donde sea, son pocas las palabras que utilizamos. Entonces, en esas nos vamos a centrar para poder mejorar tu aprendizaje en inglés. See you next class. Have a nice and wonderful day.